Hola a todos y aquí estamos en este mapa que no me acuerdo como se llamaba, su base, este recuerdo que me gustaba, así que a ver, que por algo sería, ya estamos en el nivel 10, joder, solo me quedan otros 60 y estos serán los más fáciles y, uff, esto puede durar una eternidad, pues que entre que ya no hay una conexión así muy buena para hacer esto, vamos para jugar con este juego porque ya han pasado, saber cuantos juegos desde que han salido este, así que entre que juega poca gente, la gente que juega o tiene muy buena conexión, o lo pasa como a mi que tiene una conexión de mierda, luego hay gente de esta que está hackeada, que a saber si tiene más vida, luego han hackeado todos los prestigios, tiene todas las armas y luego, si no, gente que ha jugado mucho, o no era juego nuevo, que no es mi caso, que no jugué demasiado, y vamos, a ver, porque es super chungo, porque claro, en los otros juegos, sé de donde me va a venir la gente, pero es que en este es como en plan, no me sé ni los sitios a los que le puedes subir, así que, joder, está disparando, se cree, joder, es que encima estaba sacando la cabecita, que seguro que saca la cabeza y te tienes que creer que también saca el arma venga, 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 si es que hay un juego de sitios a los que te puedes subir, así no se puede, voy a ir por este lado que espero que no vaya nadie, como no iba a ir nadie, uno del nivel 9 que está tan perdido como yo, encima ese campeano, o sea, es que, que asco de a la gente, tío, si pone ahí, ale, venga, como he visto que cae uno de mi equipo, no me va a mover ni me va a arriesgar oye, que no hay retroceso que tiene este arma como para disparar a un franco a ver uno que iba con escudo antidisturbios, tío, como cojones vas con escudo antidisturbios y espera matar a alguien a ver, ahora seguro que por eso les he alertado, por lo de, me he roto las piernas mira, donde está el franco, o sea, yo buscándole, le digo, este seguro que no se ha movido mira donde está este, o sea, a ver mira donde está el otro espérate que el de al fondo viene a por mí el del misil predator vale a ver bueno, y quería ir al mismo sitio a campear, que ya no se lo cree ni él que vaya a poder ir al mismo sitio a campear me voy a ir a cargar al fondo, al de los tejados ahora de repente le ha dado por saltar a ver, que seguro que me petan por detrás vale, lo oigo disparar a él, así que espero que no la palme o sea, ya que me he pateado todo esto no la palme, por favor joder, tío, y la palma delante mía me gana, coño que, que asco o sea, me pateo todo el puñetero tejado para ir a por el tío ese encima de la palma delante mía o sea, es que, joder que, 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 que puedo traer a la gente a ver voy a salir por detrás en plan guapo no se lo espera o este, si se lo espera si este se espera todo que, que asco a ver o no no me dejan a nadie o sea, es que a nadie madre mía solo me dejan cuando vienen 3 o 4 o no, o no sé cuánto ahí sí, porque ahí, claro me parten el ojete pero cuando viene uno, anda y este, que bueno, y este ni la palma ni se entera de que le estoy disparando ni nada mía vale ah, tío y encima con duales o sea, es que encima cagate vale me cargo a otro estoy en racheto vale se han cargado a este y voy a ir a por todos los frangos que seguro que vuelven a campear vale voy a pillar un arma y encima una RPD, tío joder de todas las que había a ver mira, esta, 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 este porca pero tío si te lo he tirado al lado por dios espérate que el paquete está chungo de pillar vale y se me haga una RPD como va a ser lo rápido vale, a ver dime si el Predator que me lo va a tragar yo uy 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 pero el paquete que seguro que ya me viene alguien pues es que tardan dándome ni los paquetes mira, ya me venía alguien iba a tirar el maldito wow joder mira el campero este espérate, espérate bueno yo no sé que se ha tragado pero desde luego el ha dolido seguro a ver el UAV encima tengo dos porque tengo el que me había sacado más el de radar así que por lo menos no me puedo quejar encima me ha muerto con duales y el tío ni se entera de que estoy yo aquí ya a ver que ya reapareció ahí delante y había un campero es que madre mía UAV de reconocimiento si ya se me ha terminado si es que manda el huevo o sea el enemigo dura un huevo el mío cero coma y va que chuta sabes así en plan te ha durado un segundo has visto que tiene muchos enemigos en el mapa pues ya está a ver que encima viene un bicho de esos un 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 payflow como cojones se llame vale no he quedado positivo si es que hasta ahí no me pongo las pilas pero ya sabes el X favorito y nos vemos en el siguiente episodio adiós y nos vemos